Hola, soy Jenny Dahlgren y estoy clasificada a Londres 2012 en la especialidad de lanzamiento de martillo. Hace 13 años que soy deportista y Londres va a ser mi tercer juego olímpico, donde busco estar entre las 12 mejores, o sea, en la final. Este es un martillo, en el caso de las mujeres pesa 4 kilos y en los varones pesa 7 kilos 26. Tiene un largo máximo de 1 metro 19.5, la bocha puede ser de acero, de acero inoxidable o en este caso bronce, que tiene un perno donde gira la pelota, tiene un alambre que está trenzado de este lado y del otro lado está trenzada la manija. Y de acá se agarra y el gesto consiste en tres partes. La primera parte es el boleo, donde se rompe la inercia y se da el primer movimiento del implemento. La segunda parte son las vueltas, que en general se lanzan a cuatro vueltas, más no, porque no te da el espacio físico en el círculo. Y la última parte sería el saque final, donde uno le da el último empujón hacia arriba y se suelta. Un lanzamiento bueno a nivel mundial, se calcula en los 70 metros, y yo creo que el podio de Londres se va a estar disputando arriba de los 75 metros. Bueno, ahora cara a Londres 2012, uno muchas veces piensa, ¿viste?, ¿cómo llega esto? Y la verdad que al atletismo llegué detrás de mi hermana. De chiquita yo hacía de todos los deportes, habidos y por haber, pero el atletismo la seguí un día a mi hermana, que ya entrenaba acá, y preguntó si un día podía acompañarla a la hermanita, y ahí llegué yo. Y ella en ese momento entrenaba con Andrés Charadía, que fue un gran lanzador argentino, y él fue mi primer entrenador, quien me enseñó el gesto. Y ahora ya, 13 años más tarde, ya estamos cara a mi tercer Juego Olímpico. Un Juego Olímpico para un deportista es meca, y no importa si es tu primero o tu tercero, es un sueño ir y estar, y cada vez que uno clasifica ya, por ejemplo, a mí, en mi caso, ya es mi tercer Juego Olímpico, y no es novedad clasificar, sino que ya el sueño creció, y el objetivo cambió, y ahora busco estar en la final. No entrar en la final ahora sería un fracaso, porque el año pasado logré estar en la final en el Mundial de Daegu, terminé décima, y ahora hay que repetirlo en Londres. El tema es que, bueno, son las mismas chicas, pero un Juego Olímpico es único, y hay que saber ir y lograr en ese momento, pero para eso estamos entrenando. En Londres, no importa qué sea la distancia, hay que estar en la final, hay que lograr una marca como para poder estarlo, y después en la final, creo que si llego a estar entre las ocho, sería un diploma olímpico y sería un sueño realizado para mí. En la villa, lo lindo es eso, que por ahí estás en el comedor y ves un montón de gente, o sea, deportista, que admirás, pero no solo de atletismo, sino que de los otros deportes, y compartís un espacio en común, y después en la ceremonia de apertura es como que todos comparten ese momento de ser olímpicos, y yo siempre siento que cuando se enciende la llama olímpica, ese momento te conecta en la historia a todos los otros deportistas que también compartieron una ceremonia de apertura y ver la llama olímpica. Entonces, es como que estás conectada en el tiempo con todos los otros deportistas. Uno en ese momento marca su propia historia, pero a la vez está conectado en la historia de lo que son los Juegos Olímpicos, y es algo monumental en la carrera de un deportista.